Que le vaya bien Bueno, nos encontramos aquí en las afueras del Congreso de la República donde notamos que hay un buen número de elementos de veteranos de guerra del conflicto armado en Guatemala Aquí vemos al señor Octavio, que es el secretario tesorero de AMURI y vemos también a otras personas que están en este momento saliendo de este lugar, del Congreso de la República Vamos a proceder a hacer una entrevista para saber el motivo de la presencia de ellos el día de hoy Don Carlos Alcalón, muy buenas tardes Bienvenido a nuestro medio de comunicación Comunicar Noticias Guatemala Estamos transmitiendo en vivo y en directo para dar a conocer a la población en general el motivo de la visita Siempre la visita de los veteranos causa expectativas en la sociedad guatemalteca Quisiéramos preguntarle ¿Cuál es el motivo de la visita de hoy? Sí, Javier, antes que nada, pues muy buenas tardes Javier y muy buenas tardes al medio de comunicación que usted representa Pues esta tarde la Asociación AMURI Asociación Militar Unidos por la Dignidad Pues esta tarde se hizo presente Aquí en el Congreso de la República de Guatemala Con la señora y licenciada honorable diputada Silis Rivera, Presidenta del Congreso Esta tarde estuvimos con ella Pues primeramente en nombre de todos los veteranos asociados a la Asociación AMURI Y en nombre de ellos pues venirle a agradecer a la honorable diputada Ese trabajo arduo que ella hizo Ella hizo en favor del veterano militar Y decirle pues a toda la comunidad de veteranos militares Que la respuesta de ella fue que fue un gran gusto para ella Haberle servido al veterano militar Porque gracias a ella este proyecto hoy pues va caminando Pues de una manera satisfactoria Va caminando casi la mayor parte de veteranos Ya están inscritos en la institución Mides Y poco a poco pues los que van quedando Se van inscribiendo Verdad en este proyecto que se empezó pues Desde hace cuatro años lamentablemente Las iniciativas que nosotros estábamos apoyando No se pudo No florecieron No pudieron llegar al feliz término Pero en el camino apareció la 60-73 Que siempre creímos nosotros Que eso era lo que el presidente Iba a avalar Que el presidente avaló finalmente Que la publicó y la sancionó Hoy pues decimos que ya vamos en el punto final Y las peticiones que traíamos también Es respecto a las viudas Hoy aquí estamos veteranos presentes De que si hay esperanzas De que las viudas podrán recibir también una compensación Solo que le pedimos a las viudas de todo el país Las viudas de los veteranos militares Que ya nos fallecieron Un poquito de paciencia De que si se va a hacer Hoy hablamos con la presidenta del Congreso Que si terminemos primero El proyecto de los veteranos vivos O sea, terminemos de De componer todo esto Que el veterano empieza ya a recibir Esta compensación Y luego empezamos a trabajar Con el proyecto para las viudas De que si va a haber Va a haber Eso si, nos dijeron que si Vamos a ver Carlos, lo que usted le está dando a entender Al veterano Que nos está viendo en este momento Es que lo que ustedes están tratando de hacer Es que se consolide El estado de fuerza Que ya tiene el Ministerio de la Defensa A través de Ayudantía General del Ejército Que alrededor son como unos Vamos a hablar de un número Aproximado de 100 mil Aproximadamente El cual fue trasladado ya al Mides Quien En el mes de marzo va a empezar A generar Ya los formularios Ya lo están haciendo Pero de una manera Normada Ahora mi pregunta es Ustedes ya han ido al Mides Para que puedan ayudar A todos aquellos veteranos Que no saben leer Ni escribir Que están en las aldeas Rancherías En los caceríos En las comunidades más alejadas Y que están siendo víctimas De estafas De personas malintencionadas Que les están sacando 450 quetzales Para llenarles un formulario Y para ponerlos En una supuesta lista Que va a ser entregada Para que ellos empiecen A recibir este beneficio Lo que usted sabe Y lo que usted le quiere decir Al veterano a nivel nacional Para que no se deje sorprender Por malos líderes Y presidentes Que se están enriqueciendo A costear del hambre La miseria Y la enfermedad En que viven los veteranos Que no saben leer Ni escribir Y que no tienen La información exacta Si Javier Muchas gracias Por esa pregunta Precisamente Esto es El motivo De esta reunión ¿Verdad? Porque En muchos En muchos municipios El Mides Está poniendo trabas Al señor Al señor veterano En muchos municipios No están trabajando Como el reglamento Lo establece Porque eso es El motivo De que hoy Venimos A esta reunión Para pedirle A la honorable Presidenta del congreso Que ella Abogue Por los señores Veteranos Porque en otros lugares Que están pidiendo Cuenta bancaria Que en otros lados No Y están confundiendo Totalmente El veterano Y en otros lados Que una cuenta bancaria Monetaria Y en otros lados Que cuenta bancaria De ahorro En fin Se está volviendo Un relajo Y ese es motivo Que hoy Precisamente También Se habló Se llamó Al ministro Del Mides Donde nos aclaró Que Paciencia Señores veteranos Que también Van a tener Una reunión Los tres ministros Tanto de defensa Como del Mides Y del medio ambiente Donde Entrarán En un acuerdo Para definir Totalmente Cómo se va a hacer En el pago Del veterano A través de una cuenta O a través Del mecanismo Que se va a usar Ellos lo van Lo van a estudiar Y nos van a informar A más tardar Nos dijeron Que en unos ocho días Tenemos esa información Y por lo tanto Decirle a los señores Veteranos A nivel nacional La inscripción En el Mides Es totalmente Gratuita No es No se está cobrando Ni un centavo Y decirles Que no Se dejen engañar Por esos Malos líderes Que les están cobrando Cantidades fuertes A los señores Veteranos Para una inscripción Para una inscripción No hay Costo alguno Nada Nada de eso Solo es De llenar El formulario Firmar Entregarlo Al Mides Los señores Del Mides Tienen esa Obligación De atender Al veterano Instruirlo Y además Llenarles El formulario A los señores Veteranos Don Carlos Pregunta ¿Qué pasó Con el reglamento Cuando Pasó la primera Segunda La tercera lectura Era la importante Donde se metían Esas enmiendas Para que se incluyeran A las viudas A los huérfanos Y a los beneficiarios Y beneficiarias No se dio así Se aprobó Por activos Y reacción final ¿Qué pasa Con el reglamento? Ya no se incluyeron Las viudas Ni los huérfanos Ni los beneficiarios Va a haber algún Sí, don Octavio Va a tener su Su momento Usted para hablar Con mucho gusto Le vamos a ceder la palabra Para ampliar Y que usted enriquezca Más esta entrevista Pero mi pregunta va Cuando se le empiece A pagar al veterano ¿Qué va a pasar Con las viudas Los huérfanos Y los beneficiarios? Sí, no Aquí Pues la respuesta A su pregunta Es Nosotros Trabajamos Como usted bien sabido Está La 6020 Que es una iniciativa Donde Donde Estaban incluidos Las viudas Estaban incluidos Los que estaban En los Estados Unidos Los huérfanos Los huérfanos Y todos Pero lamentablemente Surgió esta iniciativa 60 73 Donde también Al principio Nosotros Veímos Esa iniciativa Estaban incluidas Estaban incluidas Las viudas Estaban incluidos Todo el personal Y Los que estaban Escritos En El estado De la defensa Nacional Todos Ahí estaban Los que están incluidos Ahí Nosotros Lamentablemente Pues al final La primera Lectura Era la misma Iniciativa La segunda Lectura En la tercera Lectura Nosotros Ya no pudimos Estar En la lectura De la tercera Lectura Por problemas Que usted bien sabe Que los mismos Veteranos Ocasionaron Golpeando Golpeando A un compañero Y persiguiéndonos A nosotros Ya no pudimos Estar En la tercera Lectura Ahí fue cuando Los señores Diputados Le hicieron Una enmienda De última Hora Donde Lamentablemente No inscribieron A las viudas Don Octavio Usted quería Agregar algo Más al respecto Si don Javier Con relación A la situación De las viudas Quiero Explicar Un poquito Para que quede Claro Y no hayan Dudas Con relación A este tema Yo en realidad Trabajé Con el proyecto De esto De iniciativa De ley Y ahí se establecieron A todo el personal Se incluyó A todo el personal Tanto de viudas Verdad que era Lo más importante Porque nosotros Teníamos En mente Que Durante el conflicto Armado Mucho veterano Mucho soldado Digamos En esa época Falleció En combate No digamos Los que ya fallecieron Posteriormente Por otras causas ¿Verdad? Pero desafortunadamente Esta es una decisión De gobierno Y no De las Asociaciones La decisión La decisión De gobierno Es Que solo Le va a pagar A los que están Vivos No A los familiares De las personas Fallecidas Ya sea Durante el conflicto Armado O por otras Campos Entonces Esa es la razón Por la cual No se han incluido A A las viudas Pero no es Cuestión personal No es por Nuestra asociación Si no es Específicamente Decisión De gobierno Pero por parte De ustedes Como Amudi Que tienen el contacto Con la presidenta Del congreso ¿Qué van a hacer Para favorecer A las viudas A los huérfanos Y a los beneficiarios? Si Don Javier Fíjese que En este caso Nosotros hoy Por eso nos presentamos Acá al congreso Para platicar Con 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 la señora Presidenta del congreso La licenciada Shirley Y hacerle ver Estas molestias Que siempre hemos tenido Y lo tuvimos A un principio ¿Verdad? Pero que Que al momento De la creación Del decreto 51 2022 No se incluyeron No se incluyó A este grupo De personas Que eran Digamos Que tenían Que eran beneficiarias De los veteranos Ya fallecidos El día de hoy Vienen ustedes A abogar Por las viudas Los huérfanos Y los beneficiarios Esa gente Que tanto Necesita también Esta ayuda Porque Los que cayeron En combate Cuentan Porque ofrendaron Su vida Para que tuviéramos Democracia Y para que no Fuera vulnerada Nuestra soberanía Nacional Además Los que murieron Murieron En extrema Pobreza Y murieron En un lecho Postrados En un lecho Enfermos Y en avil Miseria ¿Qué van a hacer Ustedes? Pues fíjense Que nosotros Lo que Se nos ha explicado En este caso Es de que Al no haber sido Incluidos Dentro del beneficio Del veterano militar Pues nosotros Estamos tratando De que Al finalizar Este O al iniciar Este proyecto El pago De todos Los veteranos Vivos Estamos tratando De coordinar Ya sea Con la presidenta Que hoy está O con Cualquiera De los que Esté dentro Del congreso De la república Buscar De una u otra Manera Otro beneficio Otro proyecto Que vaya en beneficio De este grupo social Que no se pudo Ingresar O que no lo Aceptó El gobierno Dentro de este proyecto Nosotros lamentamos Esa situación Pero No está en nuestras manos Poder Decidir En este momento En favor de ellos Sino que es El gobierno Específico Muchas gracias Don Carlos La última Los dos ahí se pueden quedar Ahí estamos bien Solo si se El mensaje Que usted le envía A esa gente Que está esperando Con anchas Esta información Además Solo una consulta Vimos que traían Un cuadrito Eso era un reconocimiento Para la señora presidenta En si ¿Cuál era el motivo También? Para que No se levante Suspicacia Si la gente Piensa en mal Si se juntan Por favor Si Muy bien Si No, claro Nosotros 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 De una manera Muy especial Siempre Le pedimos audiencia Siempre Le pedimos Asesoría Y en todo Cuando Esto Nosotros Nos apoyamos Es más Esperó Que nosotros Dieran El aval Para que Esta iniciativa Pasara al congreso A sus lecturas Y entonces Por esa razón Pues le trajimos Un pequeño cuadro No es un reconocimiento De honor al mérito O no Es un cuadro Que yo sé Que ella lo tomó Con gran Satisfacción ¿Verdad? Y le gustó Pues le decimos Porque creemos Que se lo merecía Creemos que se lo merecía Por ese gran trabajo Que hizo Si no hubiera sido Por ella Este proyecto No hubiera avanzado Estuviera sacado Estuviera No todavía Sin nada Sin nada De avance Por esta Presidenta del congreso Que si le echó ganas Y Gracias a Dios Pues estamos ahí Como decía El compañero Vamos a Que el veterano Ya empiece a recibir Su Su compensación Empezamos a luchar Por los vivos Eso que Que esté presente Y que Ante todos los veteranos Porque hoy También venimos A esto A A A pedirle A la presidenta del congreso Que que vamos a hacer Paciencia Nos dijo Que esto Terminemos con uno No podemos No hemos terminado uno Ya empezamos A A lo otro Entonces Saquemos primero Los El beneficio Para los vivos Luego empezamos Con los que ya Padecieron Entonces Ahí estamos Javier Y decirle a todos La comunidad De veteranos De Guatemala Que no le hagan caso A esos malos líderes Que les está diciendo Que no se vayan a escribir Que este es un robo Que esto no Que esto no es Que no conviene recibir Que no se va a cumplir Decirles Que este es un decreto ley Es un decreto ley Que lo tiene que cumplir El Estado Sea como sea Lo va a cumplir Y si no lo cumplen También estamos nosotros Para luchar Para que se cumpla Y decirle al veterano Que no se deje negociar Que se inscribe Porque si no se inscribe Ese dinero Él ya está en el Estado De fuerza Y si no se inscribe Ese dinero De él Entonces no se va a ir Al pueblo Ampliando un poquito Con relación Al reconocimiento Que se le dio A la honorable diputada Nosotros estamos agradecidos Con ella Porque en términos Queremos ser claros En términos de un mes La iniciativa de ley Fue aprobada Se convirtió en ley Y por esa razón Le agradecemos A la honorable diputada En vista de que Si no hubiéramos tenido El apoyo de ella Automáticamente Ni estos 36 mil Tetzales Estuvieran En Digamos En esperanza De que los recibieran Los veteranos En el taxi Entonces creo que Honor a quien honor Merece Y personas así Que nos abren las puertas Para un beneficio De este De este personal Con nosotros Como representante De la asociación Amuri Y yo como secretario De la asociación Pues también estoy agradecido Con La presidenta Y los diputados Que votaron A favor Del beneficio Del veterano Sabemos Y entendemos Que Hay líderes Que les han Venido Cambiando El chico La cabeza El sentido El El entendimiento Al veterano Militar Que desconoce Por qué Nosotros Llevamos a cabo A través de un Programa Este beneficio Entendemos Que Nuestras leyes Prohíben Ciertos aspectos Que Desconocen Los veteranos Muchos líderes Critican Nuestro trabajo No hay problema Nosotros nos sentimos Satisfechos Por lo que hicimos En beneficio Del veterano Allá ellos Se agradecen Lo que nosotros Hicimos Por ellos Lo que si les Podemos decir Es que Todo el sacrificio Que nosotros Hicimos acá Va en beneficio De ellos Tal vez muchos No nos conocen No saben Quienes somos Pero nosotros Nunca Enviamos audios Ni videos Tratando Hablando Cosas fuera De lo común Hicimos las cosas Callados Pero lo hicimos Seriamente Lo hicimos Con seguridad Ahora Este mensaje Espero que les llegue El veterano Que no quiera Recibir Este beneficio No está obligado A Pero Si no se inscribe En el ministerio De desarrollo Por medio De su certificación Que le dieron En la identidad Militar Ni esos 36 mil Va a recibir Mucho menos Va a recibir Los 120 mil Que andan peleando Otros grupos Porque No es posible Y en ningún Momento El estado Puede pagarle Dos veces Por un solo Servicio Por un solo Trabajo Por lo tanto El gobierno Decidió Que 36 mil Va a apoyar Y esos 36 mil Están ahí Si los quiere Muy bien Y si no Los va a perder Y cuando Y lo peor ¿Cuál es? Es que hay un tiempo Especial Para poderse inscribir Si no se inscribe En ese espacio De tiempo Se quedó Fuera De este Beneficio Así es De que Les decimos A los veteranos Que vean Este Esta Publicación Que no le Tomen importancia A pensamientos Tontos Diría yo A pensamientos Vagos Vagos Que no Conocen Realmente Por qué Se hizo A través De un programa Este Beneficio Sino que Traten De aprovechar Esos 36 mil Quechales Que están En beneficio De ellos Y si no Los aprovechan Hoy El mañana Ya no hay Entonces Muchas gracias Don Javier Esperamos Que esta Información Les llegue A todos Los veteranos Que tengan Este medio De comunicación Y le agradecemos A usted Por estar Al tanto De poder Publicarle A esta Gente Y sabemos Que su Pobreza Su situación Económica Es difícil Entonces Entendemos Que aunque sean Mil Quechales Pero los van A tener Cada mes Así de que Muchas gracias Que Dios Los bendiga Y bendiciones A todos Los veteranos Militarios Con información De Don Carlos Azcalón Y el secretario Octavio Montejo Para comunicar Noticias Guatemala Su mejor opción En información Nacional E internacional Informó Javier Ramírez Javier Ramírez Javier Ramírez Javier Ramírez Javier Ramírez